Madre, eres mujer de gran corazón, te encamina mi vida con la bendición de Dios. Siempre con tus sabios consejos y enseñanzas, serás tú mi guía, mi linda madrecita. Madre, expresa el sentimiento universal, el amor a mamá, así te canta Josu Fabián, pasión melódica. Música Eres la flor más hermosa, eres luz de mi camino, eres ejemplo de amor, madre eres mi orgullo. Eres tu piel purgadora, ejemplo para tus hijos, tú me diste en la unidad, madre eres mi orgullo. Música Eres la flor más hermosa, eres luz de mi camino, eres ejemplo de amor, madre eres mi orgullo. Eres mujer purgadora, ejemplo para tus hijos, tú me diste en la unidad, madre eres mi orgullo. Música Música Solo te pido, Dios mío, cuido a mi madrecita, mujer de gran corazón. Música 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 Eres la flor más hermosa, eres luz de mi camino, eres ejemplo de amor, madre eres mi orgullo. Música 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 Con tus enseñanzas y consejos, Música 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 Música